Bienvenidos a este increíble programa de todo el mundo, el programa más solicitado a nivel mundial de concursos para preferencia de toda la audiencia que ha pedido con muchas ansias esta gran trayectoria de información. Soy William Albert Andri y el día de hoy les traigo el mayor programa de concursos de todo el planeta Tierra, desde Latinoamérica, Asia, África, Oceanía, todo el mundo. Y bueno, quiero tenerles a una invitada muy especial, su nombre es Candice White y el día de hoy vamos a tener muchas preguntas para ver quién es el afortunado que logra llevarse el premio mayor de mil dólares. Es impresionante y bueno, hay quienes han logrado conseguir los cien mil dólares cuando llegan a las preguntas máximas, pero el día de hoy lo máximo serán mil dólares para empezar. Y luego, ya según como estén los participantes, podremos ir escalando hasta llegar al premio más poderoso de todos, el premio de cien mil dólares para todos ustedes de la familia Andri Corporation. Les traigo el día de hoy unas inquietantes preguntas para todos ustedes, ¿Quién será el afortunado ganador? El día de hoy, gracias a la mente más rápida, les traigo a Candice White, una participante que el día de hoy se la jugará toda y responderá como mejor corresponda. Esperemos y deseenle mucha suerte y aquí vamos. Ay, muchísimas gracias, señor Albert. Estoy muy emocionada de estar aquí, la verdad espero ganar, porque bueno, me he preparado bastante y me gusta mucho la lectura. Y yo espero, de verdad, de verdad, de corazón espero ganar mucho, porque si yo llego a ganar, ese dinero será para todos los niños del hogar de Pony. Y pues seré muy feliz. Y bueno, que empiece, ¿sí o no? Bueno, Candice, empecemos con las preguntas. ¿Para qué se pide la mano de una mujer a su familia? ¿Para qué se pide la mano de una mujer a su familia? A. Para bailar B. Para lavar y planchar C. Para casarse D. Para pedir luego el codo Responde correctamente. Mi respuesta es la sí, para casarse D. Esta pregunta, por esta pregunta, una persona perdió hace mucho tiempo. Yo espero a ver si de pronto tú tienes la respuesta correcta. La canción que dice No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo El papi rookie El papá de los helados El alma de la fiesta El rey El rey definitivamente Muy bien, Candy, vas bien. Vamos por la siguiente pregunta ¿Qué es una duna? Duna A. Un plato de comida hindú B. Una constelación de estrellas C. Una arepa santandereana D. Una colina de arena movediza Responde correctamente Ay Albert, pues Un plato de comida hindú No creo Una constelación de estrellas Una duna No, tampoco creo Una arepa santandereana No sé qué es eso Pero creo que es Un concepto colombiano, ¿no? Y la de Una colina Como mi príncipe de los cuentos Yo creo que es una colina de arena movediza Ay, Candy Vas muy bien, pequeña Vas bien Vas por un premio mayor Yo sé que vas por el premio mayor, Pecosa Entonces, Candy Vamos a seguir con la siguiente pregunta Por ahora la que diste De una colina de arena movediza ¿Es correcta? Ay, Albert Muchísimas gracias, Albert Yo espero ganarme el premio mayor Para poder llevarle mucho dinero A toda mi familia A la señorita Pony A la hermana María A Annie A Patty A comprarle muchas frutas y verduras A mi mascota Clean Sé que se pondrá muy feliz Y bueno, a todos los niños del hogar de Pony Bueno, todos los chicos que hay en el hogar de Pony Es que son tantos chicos Que la verdad pues A mí se me olvidan los nombres de cada uno Pero Pero ¿Cómo olvidar a Jimmy? Pues al pequeño Jimmy Y bueno A mis paladines ¿Cómo voy a olvidar a mis paladines? A A Steve A Archie Bueno Y También podría llevarle muchas rosas a Anthony Que bueno Ya sabemos dónde está Anthony Pero más sin embargo Yo sería muy feliz Y además podría ayudar a muchas Y podría ayudar en el hogar de Pony Hacer más caridad con todos los niños Ayudar en el establo Y bueno Ayudar a mucha gente Y bueno Elisa Yo sé que Elisa De pronto Se pondrá celosa Porque pues Yo podría prosperar Y llegar a hacer muchas cosas más De las que ella puede lograr Pero Si me dieran la oportunidad Si yo lograra ganar este premio mayor Haría muchísimas cosas por toda la gente Porque La señorita Pony Y la hermana María Siempre me inculcaron que Que en esta vida Lo mejor que uno puede hacer Por todos los demás Es ayudar Ese es el propósito real Que saca uno Con la avaricia Y con todos los demás Y bueno Ahora sí Avientame la siguiente pregunta Albert Ay Candy Pequeña Bueno Candy Me contaste toda tu vida Prácticamente Pero Espero que puedas ganar Y bueno Para todos ustedes Querida audiencia Seguiremos con la segunda parte De esta increíble historia Aquí Con su presentador William Albert Andri Del programa ¿Quién quiere ser millonario? Y los esperamos Después de este corte comercial Y los esperamos También aquí En ese programa Manden sus solicitudes Y correos electrónicos A William Arroa Punto No sé Que yo A Hotmail Punto Com Los esperamos En todo el clan Andri Para ofrecer Miles de premios Para todos ustedes Y que ganen Todos ustedes Que gane el mejor Y que gane El que tenga Más conocimiento Esto es ¿Quién quiere ser millonario? De la familia Albert William Andri Corporations Inc Nos vemos En Bueno Nos vemos Después de comerciales Bye 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 bye